Con este sonido de las campanas se dio por reinaugurado el templo católico de Herradura de Rivas en Pérez Celedón. En el lugar se hizo un proyecto de mejoras importantes debido a que ya la estructura tenía unos 70 años por lo que se encontraba muy deteriorada. La idea de hacer una restauración inició hace cuatro años pero fue a mediados de este 2023 que tras lograr recursos importantes se dio el inicio del proyecto y se duraron cuatro meses en las obras. El templo de la comunidad Herradura tenía alrededor de 70 años de construido, se hizo con los materiales de aquella época con madera y ciertamente el tiempo lo fue deteriorando, entonces en algún momento él se falseó y se tuvo la necesidad de cerrarlo para mientras se planeaba que se podía hacer, recursos de la comunidad no habían, entonces en eso también empezó la pandemia que ya no se podían hacer fiestitas ni recaudar fondos y por alrededor de unos cuatro años estuvo el templo falseado y la comunidad sin un lugar donde celebrar la misa. La comunidad se puso a trabajar el año pasado ya cuando se logró hacer fiestitas, turnos, rifas, etcétera y a mediados de este año, sí, 2023, se empezó a demoler el templo para ver que se podía rescatar, ¿verdad? De la madera que estuviera buena, el techo, lo que era el zinc, etcétera. En el lugar se invirtieron alrededor de 25 millones de colones que lograron conseguir tras un esfuerzo de la comunidad y el apoyo de la parroquia Inmaculada Concepción en Rivas. Y se volvió a levantar el templo, se amplió un poquito hacia atrás, se le hizo una sacristía, pero lo que se quiso trabajando en conjunto con el consejo fue que el templo estructuralmente por fuera se viera igual, con nuevos materiales, perling, materiales más duraderos, más fuertes, pero que el templo no perdiera su forma original, la que habían hecho los abuelitos de la comunidad hace alrededor de 70 años. Entonces, con el esfuerzo de la comunidad y de toda la comunidad parroquial, porque un detalle muy importante es que, bueno, la comunidad de Herradura es un pueblo pequeñito, pero son muy emprendedores. Si ellos quieren que haya camino, ellos son los que tienen que trabajar, hacer el camino, si quieren que haya alguna obra, ellos la hacen, entonces es gente que no se arruga con nada, como decimos. Se lograron donaciones importantes. Por lo menos nos dieron un informe de que ahí se ha recibido en donaciones y en todos los ingresos como unos 25 millones. La comunidad contaba al inicio con 6 millones, eso era lo que había en caja. Cuando se empezaron los trabajos, empezó la gente a llegar con donaciones, con rifas, se pidió una colaboración a las otras 18 filiales restantes y fueron muy generosas las demás comunidades haciendo hincapié en esa unión parroquial. Entonces, gracias a la unión, no solo del pueblo de Herradura, sino de toda la parroquia y también el apoyo de nuestro obispo y del Consejo Diosesano económico, fue que se logró recaudar esos fondos y mucha gente generosa que llegaba con un cinquito por aquí, una ayudita por allá y se logró esa cantidad que uno se sorprende, ¿verdad? Cómo se hizo. En cuatro meses estuvo listo el templo. ¿Qué se hizo en el lugar? Se tuvo que quitar, porque eso es lo que llaman zócalo, como 30 centímetros de cemento y el resto hacia arriba de madera. Entonces, toda esa estructura se tuvo que quitar porque ya estaba muy dañada y había una construcción posterior que era como la pared del fondo y la torrecita de la iglesia, que es una construcción de los años 80, que es así, no hubo que quitarla, pero todo lo demás se quitó. Entonces, quedó nada más el piso, la cerámica, las paredcitas de zócalo y la parte de atrás, lo que era la torre. Entonces, todo lo demás se hizo nuevo, guardando la misma estructura, se hizo un poquito más alto y se amplió. Este templo tiene una capacidad para unas 100 personas.